Un grupo de personas bloqueó por espacio de tres horas el paso por la ruta al Atlántico, solicitando se permite el ingreso de buses hasta el centro de la ciudad. Las fuerzas de seguridad tuvieron que desalojar a los incoformes, lo que derivó en un enfrentamiento entre ambos grupos. De esta forma, los agentes antimotines de la Policía Nacional Civil liberaron la vía en el kilómetro 8.5 de la ruta al Atlántico, que desde las seis horas fue bloqueada por un grupo de supuestos usuarios del transporte extraurbano del oriente y norte del país. Los inconformes reclaman el paso de los buses extraurbanos hacia la capital, ya que en el transurbano no pueden transportar carga. Los buses extraurbanos entran al centro porque los buses transurbanos están amenazando a mucha gente, no los dejan pasar, no los dejan salir, no los dejan subir bolsas de mercado. Entonces estas personas están hablando, dice el pueblo, porque quieren los buses extraurbanos en el centro. Las camionetas que traen carga pasan con la carga, pero aún no lo dejan aquí. Cuando uno llega a la terminal, ¿quién va a cuidar esa carga? ¿Verdad? Ya se la han robado. Además nosotros vivimos del campo, vivimos de lo poquito que sembramos. Y que no lo roben, ¿verdad? Que no es justo. Cuando nosotros llegamos ya no es hora de venta. Momentos de tensión se vivieron en ese lugar, pues los manifestantes prendieron en llamas algunas llantas y cerraron por completo el paso en ambos carriles. El diálogo entre inconformes y autoridades avanzaba y el plazo para la liberación de la vía se venció, por lo que los elementos de las fuerzas de seguridad iniciaron el desalojo. Un enfrentamiento se produjo en ese lugar, ya que los antimotines lanzaron gases lacrimógenos en contra de los manifestantes que respondieron con lanzamiento de piedras y otros objetos. Además, algunas unidades del transurbano resultaron con los vidrios quebrados y daños en su estructura tras dos objetos lanzados por los inconformes. Luego de tres horas de permanecer bloqueado el paso, la vía fue liberada, lo cual causó un fuerte congestionamiento en el área y luego de algunos minutos la circulación de vehículos se normalizó. Fabián Galindo, Azteca Noticias.